Es el primer momento en que yo te miré Directamente a los ojos de ti yo me enamoré Tu tierna sonrisa y tu tierno mirar Cambiaron mi vida, no lo puedo yo explicar Dime que fue lo que sucedió en aquella tarde cuando yo te conocí Tu sentimiento creció muy dentro de mí Es un amor tan intenso que yo nunca presenté Si quieres saber cuánto te quiero yo Solo sal por la noche y mira el fin momento Cuenta las estrellas y podrás entender Que mi amor es inmenso, te juro no temiendo Dame tan solo una oportunidad Para estar contigo y llevarte a viajar Todo el mundo en el que no existirá nadie más En donde solo estaremos Tú, yo y el amor Dame tan solo una o por la altruñidad Para estar contigo y llevarte a viajar Por un mundo en el que no existirá nadie más En donde solo estaremos Tú, yo y nuestro amor Tú, yo y nuestro amor Tú, yo y tu tierna sonrisa y tu tierna sonrisa